Así es, la verdad que con muchísima alegría, creo que se me refleja en el rostro la gran alegría de poder traer otra vez a Concordia la Feria del Libro, después de este año que pasamos, de pandemia y de grandes dificultades. Este año, si bien la feria no va a estar de forma completa, como ya la conocíamos con cinco días, como la veníamos realizando, pero sí la podemos hacer y va a ser una feria de dos días, va a ser el viernes 26 y el sábado 27 de noviembre, ahora mismo, y va a estar fundamentalmente dedicada a los escritores locales, escritores de la provincia, regionales y algunos muy pocos invitados especiales. Entonces, la verdad que yo invito a toda la ciudad de Concordia, a toda la audiencia del canal, a que se acerquen al centro de convenciones, este viernes 26 y sábado 27, para apoyar a los escritores, fundamentalmente a los escritores locales, que han hecho un gran esfuerzo, por supuesto intelectual y también económico, para poder publicar sus obras en este año que hemos transitado de grandes dificultades, y eso es sumamente importante para el escritor. Esta feria va a tener la característica que va a ser bimodal, es decir, que se va a poder presenciar, se va a poder ir de forma presencial al centro de convenciones, pero también a través de los canales de la Feria del Libro, como ser YouTube, Facebook, Instagram, se va a poder ver de forma en directo cada una de las presentaciones. Básicamente, brindar esto a la sociedad de Concordia de forma totalmente gratuita, y el centro de convenciones va a estar abierto para todos, con todos los cuidados que hay que tener, ¿no es cierto?, con el barbijo, con el alcohol, etc., el distanciamiento en cada una de las salas. La feria es justamente la reunión entre el autor y el lector, así que esa es la importancia y la invitación también.